Acompañarnos nuevamente en el escenario de Ocio Digital. Creo que esta es una de las conferencias más esperadas, sobre todo porque muchos de nosotros empezamos a tener la idea de incursionar en la industria de los videojuegos, pero a nivel profesional. Y actualmente se están desarrollando buenas oportunidades desde los diferentes perfiles que cada uno de nosotros podamos poseer. Le doy la bienvenida a Gonzalo, de Motor de Juegos, y la bienvenida a Mario Valle, que nos acompaña desde San Francisco Viño. Les pido por favor un aplauso. Mario, ya saben, trabaja en Electronic Arts. Y pues sin más que decir, los dejo con ellos. Muchas gracias. Gracias, gracias. Sí, estoy ancho. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues el día de hoy venimos a platicarles un poquito. La verdad yo estoy muy sorprendido y muy agradecido de tener la presencia de Mario. Yo tenía agendada, bueno, pensada esta ponencia por mi parte únicamente. Se puso en contacto conmigo y me dijo, wey, estás muy mal. Yo voy a llegar y voy a corregirlo todo. Pero, está mintiendo, señores. No, primero que nada, muchas gracias por dejarme estar aquí de metiche. Hay una parte que es cierta. Aquí el colado soy yo. Este espacio es de Gonzalo. Y que no se desolvide. Es mío. Así es. En la parte donde está mintiendo es donde le dije, mi carnal, estás muy mal. En esa parte no. Pero creo que sí fue una muy buena oportunidad. A Gonzalo lo conozco desde hace tiempo. Los dos trabajamos en la industria desde diferentes trincheras. Tenemos diferentes historias, a lo mejor. Ahora mismo yo estoy trabajando, como algunos de ustedes seguramente sabrán, y si no lo saben, les cuento. Estoy trabajando en Electronic Arts en Estados Unidos. Tuve la oportunidad y el enorme honor de abrir las oficinas de Electronic Arts en México, hace ya casi cinco años. En fin, ha sido como un viaje interesante desde como las dos trincheras. Y creo que fue muy interesante que, así es, cuando nos pusimos en contacto, surgiera la idea de tener esta conversación. Y, bueno, yo te quiero agradecer por la oportunidad. Claro, él es una persona con una gran trayectoria. Abrió EA en México. Yo abrí un portal en internet. ¿Algún día llegarás? El señor trabaja en Slang ahora. Cuéntales completo. Ahorita les, bueno, para aquellos que no sepan quién soy, soy Gonzalo Sánchez, también conocido como Phil. Trabajo como lead artist en Slang Studio. Estoy reciente, es un estudio reciente de apertura. Y, bueno, estamos haciendo cosas bastante interesantes. Aparte de eso, bueno, soy cofundador y editor del sitio de internet motordejuegos.net, donde nos encargamos de promover toda esta onda. Por fortuna ya no somos el único portal que hace esto. Hay muchos otros más. Y, pues, estamos aquí poniendo nuestro granito de arena. La plática del día de hoy, voy a comenzar un poquito rápido, porque son muchos slides. Y hay mucha información, sobre todo experiencia de Mario, que quiero que ustedes conozcan. Entonces, voy a ir ya a lo que me toca. El título es, de grande quiero hacer los videojuegos como una opción profesional. Visualicen esto. Es un chavo que está terminando la prepa. Llega el papá y, hijo, ya estás terminando la prepa y es momento de que elijas qué carrera quieres hacer. Tu futuro profesional es muy importante para el resto de tu vida. Y el chavito, sí, papá, quiero hacer videojuegos. ¿Qué? ¿Estás pedotarado? Levanten la mano a quien le pasó eso. Eh, jeje. Tómenla. No, no es cierto. Mi idea es cambiar esa visión por, Sí, papá, quiero hacer videojuegos. Excelente profesión. Has elegido algo muy difícil, pero muy gratificante, hijo. Qué bueno que pienses de esa manera. Esa es un poquito la idea que quiero. Ese es el enfoque que quiero que captemos en esta rápida ponencia. Y bueno, vamos a comenzar. El formato que tengo es mucho de preguntas. Soy maestro en algunas universidades y me toca que luego mis alumnos no preguntan. Así que decidí hacerles la tarea y voy a preguntar por ustedes. La primera pregunta de las más importantes, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona la industria? Ok, ya sabemos cómo son los juegos. Nos gustan los juegos. Gastamos mucho tiempo, dinero y esfuerzo jugándolos. Pero realmente entendemos lo que hay detrás. Realmente entendemos qué está del otro lado de la pantalla. Entonces, ahí es donde vamos a empezar. La industria vamos a tener que está compuesta principalmente o de manera general en cuatro niveles. Nivel uno tenemos lo que es innovación en tecnología. Que es toda la parte de creación de cosas, de contenido. La parte académica de formación, de crear software, de crear hardware, etcétera, etcétera, etcétera. El nivel dos es el desarrollo de contenido. Aquí ya entran básicamente los estudios de desarrollo. Que son los que van a tomar la información previa, el conocimiento que se estuvo generando. Y se va a conformar o se va a crear como tal ya un proyecto o un producto. El nivel tres viene la parte de publicación y distribución. Que es ahí donde entra la parte de lo que son los publishers. Que es tomar los juegos que ya se hicieron y llevarlos a todos ustedes. Y por último tenemos la comercialización. Que es un poquito, van de la mano, pero la comercialización es ya, ok, el juego ya llegó, ya está listo para venderse. El chiste es ahora sí que les llegue a ustedes las tiendas. Aquí viene también mucho de la parte de prensa, de darle seguimiento a las cosas, etcétera, etcétera. Les muestro este mapa. Este mapa, perdonen si no se alcanza a leer muy bien, es un mapa que ejemplifica de alguna manera un poquito cómo están los cuatro layers, que lo podemos ver. El primer layer que es la parte de innovación. Aquí tenemos principalmente a la gente de dueños de propiedad intelectual, la gente que crea las ideas o quienes de alguna manera tienen una licencia y que la quieren llevar más lejos. Tenemos los que crean herramientas, la parte de hardware, la parte de software y las instituciones educativas, que son las que preparan a la gente para poderle trabajar de este lado. Después tenemos en la de segundo nivel, que es el de desarrollo. Tenemos a los desarrolladores. Vean que todo se concentra en ese punto. Al mismo nivel vamos a tener lo que son los organismos regulatorios o reguladores, que son quienes van a estar certificando en serio en este negocio muchísimas, muchísimas certificaciones. Entre más complejo se quiere ir, si se quiere llegar a las consolas, no tiene ni idea del mar de burocracia que hay detrás para llegar a eso. Después tenemos lo que son los dueños de las plataformas, que en este caso son las empresas como Microsoft, Sony, Nintendo, Apple y todo lo demás. De ahí se mueve a lo que es manufactura, a lo que es publishing. En la parte de arriba vamos a tener lo que son agencias publicitarias, campañas de medios, quienes se van a trabajar para asegurarse de que todo funcione bien. Y en la parte de abajo están operadores y distribuidores, que es la parte más comercial de, ok, ya está el juego bonito en cajita, bueno, hay que llevarlo a las bodegas, de las bodegas hay que llevarlo a las tiendas, etc. Y por último tenemos ya la parte de comercialización, que es los servicios, por ejemplo, este tipo de eventos como tal también es muy importante, donde se promueven muchas cosas. Servicios también ya de venta, las tiendas como tales, donde están. Y por último el consumidor, que seríamos todos los que nos gusta esto de los juegos y estamos aquí metidos. A grandes rasgos, la industria de los videojuegos se mueve por dos entidades en este caso. Los publishers, que básicamente son los que ponen la lana para hacer el juego. Muchas otras cosas también, pero a grandes rasgos es eso. Y los desarrolladores, quienes hacen los juegos con la lana, que pusieron los publishers. Ya sea porque el publisher llegó y le dijo a un desarrollador, quiero que me hagas un juego. O llegó un desarrollador con un publisher y le dijo, tengo una excelente idea, tengo un gran proyecto, ¿te interesa participar? Y dicen, sí, me late, va. En los publishers, tanto en publishers como en desarrolladores, existen tres niveles. Tenemos lo que es el nivel de first party, que básicamente son los dueños de las plataformas, que son las que ya todos conocen. Después tenemos el second party, que son estudios grandes que pueden ser autosustentables, pero que al mismo tiempo, al menos como yo lo entendí, eran estudios que podían de alguna manera tener cierta exclusividad, pero que no estaban tan metidos en eso. Y aquí Mario me va a comentar algo, me va a corregir. Sí, lo platicamos hace un ratito. Le comentaba a Phil, digo, es una aclaración quizá muy, muy particular, pero creo que vale la pena mencionarla. Normalmente, second party es un término que casi no se usa ya en la industria, pero normalmente se usaba cuando se hacía referencia a un estudio que tenía como exclusiva o compromisos absolutamente exclusivos con un solo publisher o una sola, perdón, una sola plataforma. Piensen en Bungie, por ejemplo, con Microsoft o muchos de los estudios con los que Nintendo trabaja y que no son a lo mejor directamente Nintendo, sino que hacen el juego, pero que solo publican a través de Nintendo. Y eso convierte a un Electronic Arts o a un Slang en un third party publisher. Entonces, en el sentido estricto, un third party publisher es aquel estudio o compañía independiente de videojuegos. Independiente no quiere decir, en este caso, indie, sino independiente en el sentido de agnóstico con respecto a las plataformas. Entonces, lo platicamos un poco fuera del aire, pero vale la pena hacer como la aclaración. Así es. Básicamente, el término, hoy en día, el término indie está muy sonado, pero cuando se usa la palabra independiente es una empresa que es autosustentable. Es que no depende realmente de alguien más para poder mantener su negocio. Siguiendo con esto, vamos a la segunda pregunta. ¿Quiénes están? Ya vimos rápidamente qué onda con la industria, cómo es que se estructura. ¿Quiénes están? Bueno, para aquí vamos a tener que hay seis áreas de producción generales, o seis campos en los que uno puede encontrar una oportunidad profesional. Es muy común que cuando uno habla de videojuegos, cuando uno diga, ah, yo quiero hacer videojuegos, luego, luego piensen programación. Tal vez piensen en cuestión de arte, de gráficos. Tal vez un poco de música, pero en serio no tienen ni idea de la gran cantidad de oportunidades que hay dentro de este negocio. Hay gente que a lo mejor es contador y no sabe que tiene una oportunidad aquí. Hay gente que es abogado y no sabe que tiene una oportunidad aquí. Hay gente que es pedagogo y no sabe que tiene una oportunidad aquí. Hay gente que son psicólogos y no saben que tiene una oportunidad en esta industria. Entonces, es un área muy, muy extensa que vale la pena tocar. Yo ahorita me voy a concentrar en mencionar las seis áreas para la parte de desarrollo. Hay muchas otras más. Está la parte académica, está la parte de investigación, etc. Phil, si me permites nada más una participación muy rápida. Yo creo que esto que está comentando Phil es muy, muy, muy importante, si no vital, para el momento de industria que vive Latinoamérica, en México particularmente. Voy a hablar un poco más de esto el viernes, aquí mismo de hecho. Pero creo que vale la pena el mencionar a qué grado es importante irnos metiendo en la cabeza el chip. Desde hace mucho tiempo, de hecho, ya veníamos platicando esto que decías. Si eres pedagogo, si eres psicólogo, si eres licenciado en administración de empresas, si no sabes absolutamente nada de código, si no sabes nada absolutamente de malla o de cualquier otro tipo de tecnología de información relacionada o de creatividad, si no te salen los dibujos, etc. Pero tú tienes una pasión por la industria de los videojuegos, así seas contador público, están comenzando a fundarse las bases en México y en América Latina para que haya una oportunidad real. Cuando en el 2004, cuando yo trabajaba en ese entonces en el Electronic Game Show, 2004 o 2003, cuando fundamos el EGS, y me hacían favor de invitar a dar este tipo de pláticas a universidades. Recuerdo una que di en el Unitec hace muchísimos años y que yo decía, no necesitas estudiar desarrollo de sistemas o no necesitas saber programar para meterte a la industria. A lo mejor en ese entonces era muy temprano porque ni siquiera creo que Sony había estado presente formalmente aquí, Nintendo apenas llegaba, Microsoft acababa de lanzar dos años antes, en el 2002, la consola negra. En fin, lo que quiero decirles es, no importa a qué se dediquen, no importa qué les guste en términos de su actividad diaria laboral, si tienen fijo el objetivo de trabajar en la industria de los videojuegos, sea lo que sea lo que se dediquen, hay un camino cada vez más real en América Latina y en los siguientes tres años, no 10, no 15, no 20, en los siguientes tres años se van a dibujar muchísimo más claros objetivos. Así que yo creo que esto que está comentando Phil, particularmente estas seis áreas por supuesto son muy importantes, pero piensen todavía mucho más amplio cuando de aquí a tres años empiecen a planear realmente un plan de acción o a definir un plan de acción para trabajar en la industria. Cañón, yo antes era taquero y miren ahora. Ok, producción. ¿Qué se hace en producción? Básicamente producción lo podemos definir como son los que llevan toda la parte legal, toda la parte de contratos, toda la parte de... Ahora sí, ponerse al tú por tú con otras empresas, con otros socios y demás. Son quienes se encargan de hacer los presupuestos, de estar haciendo cotizaciones, de estar viendo todos los números, pues para asegurarse de que esto sea un negocio. Yo sé que hay mucha gente que ve a los videojuegos como arte, yo sé que hay mucha gente que ve a los videojuegos como algo que va más allá. O sea, yo soy un poquito más tecnócrata y más capitalista y yo los veo como un negocio. ¿Por qué? Porque me gusta el dinero y digo, ¿quién no? No, no es cierto. Sí me gusta, pero más allá de eso es... Cuando yo empecé en esta onda, entendí muy rápido que buscar el sustento capital es muy importante por una simple y sencilla razón. Hacer juegos cuesta. Por pequeño que sea el juego, cuesta lana. A lo mejor no les cuesta a ustedes, pero el día de mañana que ustedes tengan que pagar su renta, que tengan que pagar su internet, que tengan que comprarse su comida, que pagar su transporte, que tengan que a lo mejor mantener a alguien, ah, entonces se van a dar cuenta de que ya no es tan bonito y no es tan fácil, donde a lo mejor ya papá y mamá no van a estar ahí para echarnos la mano. Entonces vamos a empezar a ver las cosas distinto. Yo entendí muy temprano eso y entendí que si logro hacer un proyecto exitoso económicamente, voy a tener dinero de entrada para mantenerme pero lo más importante de todo desde el punto de vista profesional para poder seguir haciéndolo. Si tengo un proyecto que fracasa económicamente no va a tener lana para ser el que sigue y hasta ahí se truncó mi sueño. Solo para complementar, cuando ustedes escuchan quién es el productor del videojuego FIFA, quién es el productor del videojuego Dead Space o quién es el productor del videojuego Mass Effect, también se refiere a esto. Estas personas tienen una capacidad analítica y una capacidad de administración de proyectos que no es nada más ser un game designer, un diseñador de juego para decir, sí, quiero que entonces, no sé, los necromorphs salgan de este lado y que le corten la cabeza a Isaac de esta forma, etc. Sí, por supuesto que trabajan con la gente de arte para que eso suceda, pero en realidad están a cargo de un equipo de 300, 500, 600 personas, a cargo de su payroll, es decir, de su nómina, a cargo de que los números funcionen, a cargo de saber si es conveniente o no en términos de una franquicia el hacer un trato con Dr. Pepper en el caso de Mass Effect, por ejemplo, que en Estados Unidos tiene una presencia y un partnership importante. Es decir, no crean que el ser productor del videojuego es acá como el misticismo del hombre detrás del escritorio creativo que está diciendo, ahora tú ve para allá y ahora tú ve para allá. Sí, hay una parte importante de lo que hace un productor en términos de ser el game producer, pero esta parte es absolutamente vital. A lo mejor las imágenes que pone ahí Phil nos hacen pensar naturalmente como, claro, los güeyes de corbata, ¿no? O claro, el contador, o claro, el financiero. No, por supuesto, yo trabajar en videojuegos para eso, Phil, no mamar. No se vayan con la finta. Un productor de la talla de, insisto, productores de FIFA, productores de Mass Effect, productores de Battlefield, por supuesto no voy a decir aquí juegos que no son de EA, por cierto, para los que me están viendo con cara de, ¿por qué no dices otro, güey? Son gente que maneja números, que maneja gente que es líder. Entonces, una visión analítica, una visión estructurada, una visión de decir, estoy aquí y quiero llegar allá en un año, o estoy aquí y quiero llegar allá en seis meses, y eso qué quiere decir en términos de código, qué quiere decir en términos de arte, qué quiere decir en términos de franquicia, y qué quiere decir en términos de licencias, es lo que hace un productor de un juego. El productor puede ser el game designer, sí, pero también no. El diseñador del juego puede ser alguien que no sepa absolutamente nada de esto, y que trabaja junto con el productor, para decir, ok, carnal, yo soy aquí el creativo, yo soy el que está creando esta locura, yo creo que puede vender por esto y esto y esto, ya hicimos focus group, ya hicimos investigación de mercado, pero tú tienes que ser la mano que mece la cuna, la mano que mece la cuna en términos de tenemos cierto presupuesto, tenemos cierta capacidad creativa, tenemos ciertos, no sé, tiempo de acción para lograrlo, en fin. Entonces, creo que esta es una parte muy importante de tomar en cuenta cuando uno tiene en la cabeza la idea de ser productor del juego. Sí, a lo mejor cuando van a eventos, o cuando ustedes los ven siendo entrevistados en YouTube, etcétera, parecen rockstars, y lo son a lo mejor algunos, pero en realidad la capacidad analítica y estructural que ellos tienen para manejar un proyecto desde distintas trincheras es muy grande. También otra de las cosas que hacen los productores, como bien comenta Mario, es la parte de planeación. Planeación es muy importante, como decía, hay tiempo, hay dinero, hay recursos, hay gente que se tiene que cumplir. Algo muy común luego en proyectos de este tipo es las ideas nunca se acaban. La gente creativa se caracteriza de siempre estar pensando qué cosas nuevas se pueden hacer, cómo mejorarlo, cómo llevarlo más lejos, cómo hacerlo más grande. Pero eso muchas veces se sale de los alcances reales que tiene la empresa o que tiene asignados el proyecto. Muchas veces el productor es alguien que tiene que decir, sabes que esa idea es genial, pero es muy cara, no entra. O también el productor es alguien que tiene que decir, saben qué, como no hicimos bien la chamba, como nos tardamos mucho, de aquí para acá están despedidos. A lo mejor en empresas más pequeñas no es así, en empresas más grandes créanme que llega a ser de ese punto de vista. ¿Qué puestos hay? Bueno, hay diferentes puestos, depende mucho de las empresas, estos son algunos ejemplos nada más, está productor, productor ejecutivo, productor asociado, está la parte legal, está la parte de finanzas, está la parte de marketing, está la parte de relaciones internacionales, que están siempre involucrados en toda esta onda. Después tenemos la parte de diseño. En este negocio, cuando se habla de diseño, se habla de la parte creativa, de quienes idean las ideas del juego. Me ha topado mucha gente que confunde diseño de videojuegos con diseño gráfico para videojuegos, son cosas completamente distintas. Pero en este caso el diseño es la parte creativa, es el game design. Son la gente que tiene las ideas, es la gente que define las reglas, las mecánicas de cómo es que va a funcionar el juego. Y, sobre todo, lo más importante, que aquí es donde muchos flaquean, son quienes hacen la documentación. Ser game designer no es llegar y decir, ¡ay, yo tengo una idea súper chidísima, carnal! No, es... Tengo una idea súper chidísima, y aquí están siete tomos, del tamaño acá, así de este vuelo, que explican cómo se tiene que hacer, a dónde tienen que ir, los programadores tienen que hacer esto, los artistas tienen que hacer esto, los de audio tienen que hacer esto, los de QA tienen que hacer esto, etcétera, etcétera. Es alguien que va a explicar, es alguien que va a hacerse la receta de cómo va a ser el juego. La documentación también dentro del diseño es muy vital y tiene una peculiaridad, nunca termina. O sea, uno no llega y dice, ¡ah, ya tengo el documento terminado! No. ¿Por qué? Porque a mitad de la producción resulta que hubo un imprevisto, y ¿qué creen? Fulanito de tal renunció, y él era bien importante para el proyecto, y la parte que él iba a hacer ya no se va a poder trabajar. Entonces, quítala y pon algo que sustituya eso. O a lo mejor se nos acabó la lana, ¿qué va a pasar? O al revés, ¿qué creen? Un inversionista le latió tanto la onda que le inyectó más lana al proyecto, por lo tanto lo quieren más grande, así que hay que crecerlo. Entonces, ese tipo de cosas pasan. En ese sentido, también, solo para complementar, es también muy importante que sepamos que un game designer es aquella persona que tiene un poco de filósofo alrededor del concepto, aquella persona que tiene un poco de arqueólogo por esa documentación, porque la documentación no es nada más para ver qué hay ahora mismo, sino qué ha habido. Juegos como Dante's Inferno, por ejemplo, Jonathan Knight, que fue, además de productor ejecutivo, fue el game designer, o uno de los game designers del juego, tuvo que meterse a los archivos, no solamente de Dante Alighieri, del Renacimiento, cosas que tienen que ver con arte, pero de siglos. En fin, tiene una parte muy divertida, tiene una parte, por supuesto, agotadora en términos de ser la persona que tiene que estar recolectando la información, y no solamente recolectándola, sino entendiéndola, digiriéndola, o tratando de digerirla, y hacer algo con ella para que aterrice en arte, o en código, o en una mecánica compleja, vaya, en mecánicas específicas alrededor del juego. A mí me gusta pensar cuando pienso en un game designer, no sé si usted es de acuerdo conmigo, Phil, que tienen un poco como de esta parte poética, filosófica, y arqueológica, que muchas veces se nos va de vista, se nos pasa de vista. Es gente muy compleja, eso que ni qué. Hay de todo. Un game designer, ojo también, un game designer no es alguien que estudió para ser game designer, puede ser cualquier persona, o sea, ideas las tenemos todos, todos tenemos una maravillosa idea, pero se trata de tener la capacidad de tomar esa idea que tenemos aquí, y ponerla en papel, y que todo mundo entienda de qué se trata. Eso es un buen game designer. Más allá de qué tan fumados podemos estar, tiene que ser la capacidad de poder comunicar nuestros debrayes a otros, que entiendan qué es lo que se tiene que hacer, y realmente comprobar que sí se pueda. Después, bueno, tenemos lo que es director creativo, diseñador de juegos, diseñador de niveles, y muchos otros más. Arte. La parte de arte, bueno, es la gente que crea todos los gráficos utilizando softwares y cosas así. Es la gente que define el estilo de un videojuego, de cómo es que se tiene que ver, los colores, las formas, etcétera. Pero lo más importante de todo en la parte de arte es son quienes crean una marca. Todo mundo ubica esto, todo mundo sabe quiénes son. Arte tiene uno de los trabajos más importantes de todos. ¿Por qué? Y no lo digo porque yo sea lead artist, no, no es cierto. Lo digo por una simple y sencilla razón. Cuando ustedes van a comprar un videojuego o entran a una tienda de videojuegos, ¿qué es lo primero que ven? La portada. No saben de qué trata el juego, no escuchan el juego, no juegan el juego, no saben la historia, lo primero que ven es la portada y si la portada no es suficiente para poder convencerlos de acercarse, ¡órale, qué rifado, me lo voy a llevar! O voy a darle la vuelta y leer qué tiene detrás. Si no pueden hacer eso, están out. O sea, la gente se va a ir y van a perder ventas. Yo ahí diferiría un poco, fíjate, yo creo que hoy en día tenemos los canales, corríjanme si me equivoco, incluyéndote, tenemos los canales para darnos cuenta qué juegos vienen, por ejemplo, y decir, bueno, acaban de anunciar una nueva franquicia, vamos a hacer de cuenta que nadie sabe qué es Mass Effect, ¿no? Y el juego todavía no presenta ni una portada, ni siquiera, a lo mejor, un screenshot, nada todavía, ningún asset, como le decimos allá. En ese sentido, la gente empieza como a involucrarse con la marca o la franquicia de una manera emocional a través de varios canales. Puede ser YouTube, puede ser a lo mejor la página del sitio web, puede ser incluso a lo mejor los trabajos anteriores del game designer, en ese caso, si el cuate es muy clavado, o un poco la historia del estudio que está detrás de ese juego. Es decir, tenemos como que muchas hebras de dónde jalar para decir, este juego va a tener tal estilo de arte, o tal punch a nivel visual. Por supuesto, dándole eco a lo que dices, una vez que el juego está prelanzado o ya está prácticamente en su fase precomercial, como la estabas definiendo, pues sí, definitivamente el arte que venga en la portada es absolutamente vital. Pero yo, y me imagino que muchos de ustedes han visto videojuegos que tienen no solamente portadas de te vas al carajo, sino portadas muy bien armadas y también a lo mejor unos cinematics impresionantes y a la hora de jugar, pues en realidad no están entregando lo que prometieron, ¿no? Entonces, el arte viene a dar como que el cierre y la cereza del pastel a lo que el game designer, ese filósofo, arqueólogo, poeta, vislumbró en su cabeza, a lo que el productor empezó a trabajar junto con gente de código, gente que por supuesto está involucrada en muchos otros niveles a nivel la producción del juego, etcétera, etcétera. Pero el arte yo creo que va a ser desde mi punto de vista, no sé si estés de acuerdo, la conexión emocional. ¿Por qué? Porque el amor entra por dónde, por los ojos y si no vemos no solamente en un cinematic o en un YouTube o a la hora del juego, exactamente un visual que nos ponga los pelos de punta, la verdad es que la conexión va a ser muy difícil que se dé. No sé, no sé si opines lo mismo, Phil. No, no es cierto, no, sí. No, incluso yo soy alguien que me dedico a la parte gráfica, soy alguien que me dedico a la parte de arte de los videojuegos y a mí me queda muy claro que un videojuego no lo hacen los gráficos. O sea, una cosa es el eye candy que sirve como un atractivo, es un anzuelo para que la gente vaya. Y sí, ya no nada más es la portada, están los trailers, están los artículos en las revistas y demás, pero sin embargo el vínculo principal sigue siendo eso. O sea, lo primero que vamos a juzgar para bien o para mal es la parte gráfica, si es algo nuevo, algo que no conocemos. Si es una secuela o qué sé yo, bueno, ya tendremos más con qué juzgar, pero si es algo nuevo, lo primero que vamos a juzgar es la parte gráfica. Y eso es bien importante porque también si el juego, ok, a lo mejor es muy conceptual, es muy artístico, lo que sea, pero si tiene un diseño artístico o un diseño visual medio pesado o difícil de digerir, pues de estarte cuatro, cinco, seis, ocho horas frente a la computadora o la pantalla, lo que sea, jugándolo, sí es cansado también. Después, bueno, igual aquí tenemos varios puestos, voy un poquito rápido porque se acelera el tiempo. Audio, audio también es una parte muy importante de esta onda, es la gente que obviamente va a componer la música, aquí no crean que es nada más la gente que, ah, sí, es que yo sé tocar guitarra y ya estuvo y me compré mi Guitar Hero entonces yo soy bien rifado, no, hay que estudiar para esto, es gente que realmente sabe hacer música, es la gente que va a estar trabajando el diseño de audio, que va a estar dentro de un estudio de grabación que va a entender toda la parte de mecánicas de equipo, de cómo lograr hacer que los sonidos cuando se graben funcionen y se escuchen muy bien y algo que es bien importante que incluso el valor verdaderamente vital de la música o de la parte de audio de los videojuegos es la cuestión emocional, si la parte visual es el primer atractivo yo incluso definiría que lo gráfico es el atractivo lo emocional está en el audio y algo muchos cineastas sobre todo George Lucas lo dice no vamos al cine a ver una película vamos a escuchar una película vean cualquier película en mudo y no aguantamos ni 10 minutos la que sea excepto que sea muda claro está tenemos la parte bueno dirección de audio diseñador de audio ingeniero de audio compositor, músico, cantantes, etcétera, etcétera, programación programación aquí vamos a tener la gente que obviamente va a estar metida con el código la gente de números de simbolitos de que van a andar ahí en esas cosas tan abstractas y aburridas que no, no es cierto son bien rifadas es la gente que también va a estar trabajando en crear las herramientas y la tecnología sobre la cual se va a sostener el juego que eso también eso también es muy importante y en este caso que esto es un homenaje a mis compañeros programadores son los dioses del juego básicamente son quienes van a crear todo van a tomar todos los elementos que existen que se hicieron detrás y son quienes se van a asegurar que tengan forma que funcionen que realmente trabajen todo lo que hubo detrás no sirve de nada si el juego no funciona es así de sencillo por muy chida que esté la animación por muy bueno que esté el soundtrack si a la mera hora le damos click al botón y el personaje no hace nada adiós se fue al carajo entonces los programadores es una parte muy importante en esto perdón te estoy interrumpiendo mucho antes de pasar a la parte de preguntas pero creo que otra cosa que Phil acaba de decir que es absolutamente vital hace poco tuiteé que era muy importante que todo mundo por lo menos comprendiera un poco de algún lenguaje de programación concretamente C++ y lo dije de broma pero ahora lo digo lo digo en serio yo creo que la importancia de que no importa en qué nivel o en qué área de la industria estés trabajando si te das el chance de comprender un poco cómo piensan estos carnales cómo les funciona el cerebro qué es lo que tú les puedes entregar a la hora si eres artista o si eres productor o si eres diseñador de audio si sabes por lo menos lo básico creo que vas a ayudar muchísimo a que tu proyecto salga adelante no tiene ni idea la cantidad de gente en Electronic Arts por ejemplo que es de lo único que puedo hablar porque es lo único que conozco que no tiene nada que ver con el desarrollo del juego en términos de código y te habla de strings y te habla de a la hora de sentarse con el productor se pueden poner a hablar en lenguaje código porque ambos por lo menos saben de qué están hablando yo creo que seas game designer o seas cualquier persona desarrolladora en cualquiera de los niveles que Phil está describiendo la parte en la cual yo quisiera también dejarles un mensaje también muy muy vital es aprendan un poco de programación no para desarrollar su propia app no para desarrollar su propio juego y de ahí hacerse millonarios quizá y buena suerte con eso porque seguramente sucedería en algunos casos pero a la hora de que un productor ejecutivo entiende a sus programadores el producto sale completamente distinto y es la última interrupción antes de pasar a la parte de preguntas perdón pero si eso es bien importante yo no soy programador me choca la programación sin embargo no le tengo miedo al código porque obviamente trabajo con ellos todos los días y tengo que saber comunicarme con ellos igual una lista importante de puestos que hay puede encontrar en internet no hay problema control de calidad muchos no ubican el término control de calidad se llama quality assurance muchos aquí lo ubican como testing el game testing o el beta testing básicamente es eso pero el término ortodoxo es control de calidad es la gente que si juega juegos que chido te pagan por jugar juegos esa gente tiene que jugar tal vez un juego tal vez dos pero es jugarlo una y otra y otra y otra vez el mismo nivel el mismo escenario los mismos personajes tienen que encontrar los errores tienen que asegurarse que el juego esté impecable que no haya fallas que no haya broncas para eso tienen que después redactar reportes es decir aquí hay un problema voy a la compu y le pongo querido programador he encontrado un problema que tienes que corregir atentamente tu tester por eso son odiados los testers por todo el equipo sobre todo los programadores y para que sirve esta chamba básicamente sirve para asegurarse que el videojuego llegue al mercado si el videojuego si el juego no cumple con ciertos ciertos estándares de calidad es rechazado yo ya viví eso tuve la oportunidad de trabajar en uno de los primeros videojuegos desarrollados para la consola de Nintendo Wii aquí en México y créanme que lograr hacer que Nintendo valide ese proceso es pesadísimo o sea bastante bastante pesado quienes están están los líderes de CUA están los testers que hay de todo un poco niveles de experiencia bueno básicamente es una descripción rápida igualmente mucho de esto también depende de la empresa en la que estén trabajando cada empresa lo maneja un poquito distinto pero es alguien sin experiencia puede ser un internship o un becario poca experiencia un junior suficiente experiencia un semi senior o un estándar por así decirlo mucha experiencia un senior y mucha experiencia y trayectoria un líder que puede ser ya alguien líder de área un director etcétera etcétera cómo se hacen ok ya vimos al principio cómo funciona ya vimos quiénes están ahora vamos a entender rapidito cómo es que se hacen los videojuegos se van a es un flujo rápido vamos a comenzar con el concepto que es la idea el de braille aquí no nada más es la idea del concepto viene después la parte de preproducción después de preproducción viene la parte de producción summit y después el release centrándome específicamente en el proceso de desarrollo el concepto lo que va a hacer primero es generar un game concept document es un documento de concepto que va a ayudar a que todo mundo entienda qué onda con la idea y que sirve también como una herramienta de venta ya sea para que se autorice el presupuesto o para que alguien decida ponerle lana a esta onda de aquí de una vez que se tiene este documento se hace la preproducción la preproducción básicamente se trata en crear un prototipo el prototipo es demostrar que efectivamente ese de braille que tenemos se puede ser un tangible o sea lo podemos llevar a la realidad no se trata de hacer un juego completo se trata en aquellos elementos más importantes que consideramos que valen la pena de la idea los podamos aterrizar porque es lo que realmente tiene valor de ahí sigue un game design document se empieza a trabajar en el game design document que es una extensión o un complemento del game concept document de ahí entramos a producción que ya nos ponemos a chambear después viene la parte de QAM después viene la parte de summit el summit es básicamente ok el juego ya según nosotros está listo lo mandamos al publisher o al quien sea que se tiene que encargar de dar el último visto bueno que es la parte del proceso de summit ellos revisan que efectivamente cumple con todo si no cumple se regresa y así se sigue el ciclo hasta que pasan dos cosas se acaba la lana y el proyecto se cancela o afortunadamente logramos liberar el juego al mercado entonces esto a grandes rasgos es así un proceso de desarrollo de un videojuego totalmente cierto vamos a pensar totalmente cierto pero no totalmente cierto en el esquema tradicional de como funciona un estudio hoy con publishers y con el esquema que platicó al principio Phil que además es la estructura normal de como funciona la industria quien me dice cual es la diferencia entre este modelo y la explosión de juegos en un iphone o en un ipad ¿por qué? no, a lo mejor la parte creativa no hablo tanto de la parte creativa pero tiene mucho que ver con eso que estás diciendo en la parte de preproducción efectivamente cuando Phil estaba describiendo este proceso que tiene mucha razón por ejemplo ellos como estudio no sé si es Sabarasa o algún otro estudio que trabaja con slang a la hora de presentar el documento pues uno presenta el documento y pues cruza los dedos para que sea aprobado pero en la parte de preproducción uno si no lleva un prototipo la importancia del prototipo para que sea aprobado sea en el modelo tradicional o no es absolutamente vital la diferencia es que el prototipo en la explosión de este nuevo orden de juegos sociales y móviles en realidad es 10 mil veces más fácil de hacer que un prototipo de un nivel de Dead Space cuando yo conocí el prototipo de Dead Space hace muchísimos años un año o dos antes de que siquiera se anunciara me enseñaron casi un nivel completo de Dead Space y yo me quedé ok esto es casi el juego final y apenas lo iban a presentar al entonces vicepresidente de los estudios para que lo aprobara hoy tú puedes desarrollar en un fin de semana un prototipo de si le echas ganas y sabes cómo puedes desarrollar un prototipo de una aplicación para iPhone y vendérsela o a un publisher o sacarla tú solo al mercado y recuperar la inversión esa es la parte como que es interesante ver que está cambiando de esta mecánica ¿no? sillón ¿qué estudiar? ok vamos a una pregunta también importante tal vez para unos a otros quizás les vale la neta como diría Mr. T don't be full stay in school producción hay diferentes pues ahora sí que opciones esto es hablando de carreras existentes aquí en México tenemos administración finanzas informática relaciones públicas mercadotecnia derechos sistemas no tampoco no es obligatorio al menos creo que la única que sí sería medio obligatoria sería la parte de programación por el background como tal pero bueno si uno quiere trabajar como digamos administrador de un estudio de videojuegos tal vez no es necesario que tengas tu título de administrador pero tener conocimientos de administración va a ser más que vital después vamos a la parte de diseño comunicación informática diseño multimedia sistemas lo mismo aquí bueno son ejemplos diseño es cualquiera la idea el chiste de saber si son buenos diseñadores o malos diseñadores es sus ideas póngalas en papel y pásenselo a alguien más para que lo lea si lo entendió son diseñadores si no lo entendió sigan estudiando arte tenemos la parte diseño gráfico diseño multimedia animación artes plásticas igual comunicación y todo lo que se le parezca audio ingeniería de audio diseño de audio música canto y todo lo vinculado con este medio programación bueno ingeniería de sistemas ingeniería informática físico-matemáticas ingeniería electrónica cibernética también dependiendo qué onda porque programación no solamente es programar el software del juego hay veces que también está la parte de crear el hardware entonces aquí se necesita meterse con los fierros y entender un poquito más de qué onda con toda la parte electrónica control de calidad igual administración comunicación informática diseño multimedia lo mismo bueno un beta tester aparentemente puede ser cualquier persona pero no se crean también hay que tener un perfil muy particular en esta onda independientemente de qué quieren estudiar que eso realmente es subjetivo lo que sí es importante es lo siguiente que es lo que todos deben de saber independientemente su enfoque académico tienen que conocer los procesos de la industria tienen que saber de desarrollo tienen que saber de producción ya lo había comentado Mario tienen que saber hablar el lenguaje de la gente con la que está involucrada en esta onda he conocido mucha gente que son geniales tienen un nivel y cañoncísimo en desarrollo de tecnología pero cuando les preguntas ¿cuánto te tardarías en hacer un juego? no tienen la menor idea pueden tardarse dos años como podrían tardarse a lo mejor dos semanas o sea no lo saben es importante conocer los procesos fundamentos de cómputo obviamente de software y hardware con esto trabajamos de esto vivimos y hay que saberlo como decía Mario aprendan a programar o pierdan el miedo al código idiomas tienen que saber idiomas mínimo inglés esto es de cajón o sea hay muchísima gente que luego se quejan de oye ¿por qué luego das contenido o das artículos o das links en cosas en inglés? pues es que así está o sea realmente es el lenguaje universal de este negocio y mínimo lo tienen que dominar o sea si tienen problemas con esto van a tener muchos muchos obstáculos que superar fundamentos en game design aquí no se trata nada más de decir yo tengo una idea chida sino es todo lo que involucra el proceso creativo de poder realmente tomar una idea y concretarla en un documento y trabajar en equipo esto es lo más más importante de todo hace muchísimos años cuando estaba la época de Atari y demás una o dos personas lo hacían todo fue evolucionando y llegamos a un punto donde se necesitaban equipos de cientos o incluso de miles como puede ser luego el caso de EA para hacer las cosas afortunadamente estamos regresando a un siguiente ciclo en el cual una o dos personas lo pueden hacer sin embargo no se trata nada más de hacer el juego hacer el juego es la parte más fácil de la chamba qué se va a hacer con ese juego es lo verdaderamente difícil y generalmente qué se va a hacer con eso implica tener que trabajar en equipo con otras personas que nos van a ayudar a llevarlo a buen puerto en esta onda yo ahí tengo un comentario y yo creo que aquí entra un poco el meollo del por qué ando aquí de colado señores y aquí yo sé que no sé si muchos de ustedes o muchos de los que nos están viendo en el stream o incluso Phil no creo pero muchas de las personas que van a escuchar el siguiente comentario que voy a hacer lo van a utilizar como arma de linchamiento hoy los procesos de la industria sí hay muchos que ya están establecidos pero esta industria está cambiando mientras hablamos a cada segundo antier no existía el modelo free to play que no tiene nada que ver con el proceso que platicamos hace un rato que es el play for free antes de antier no había juegos en facebook que muchos los critican por simplones o porque están llenos de granjitas y vaquitas a mí no me gustan pero me gustan los que están con mecánicas muy interesantes ofreciendo una opción de entretenimiento gratis y con modelos de microtransacción que están cambiando la industria de una manera tal que no hay escuela y no hay universidad que te enseñe nada de eso ahorita que repasé todo eso dije a ver que de todas esas cosas te lo enseña una carrera estudies lo que estudies incluso a lo mejor una carrera que hoy se lance diciendo la carrera en desarrollo de videojuegos única en América Latina no sé no conozco ninguna pero a lo que voy es los procesos de la industria de desarrollo y producción si quieres desarrollar para Wii y para Xbox 360 y para Playstation 3 y para todo eso por supuesto hay unos desarrollos y unos procesos establecidos de los cuales Phil ya platicó si quieres verdaderamente estar a las vivas de lo que va a estar sucediendo de lo que está sucediendo ahorita y de cómo va a estar la industria en 3, 5 años 10 años qué va a suceder cuando venga la Smart TV por ejemplo cómo va a ser el juego a 10 pies de distancia juegos sociales y gratis a esa distancia qué va a pasar con el desarrollo mobile cómo van a ser las negociaciones de licenciamiento los procesos de producción cómo una sola persona en Noruega puede lanzar un videojuego para iPhone y volverse millonario qué pasa con Minecraft bla 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 hoy no hay una sola carrera una sola carrera y lo firmo con sangre que les dé a ustedes las armas para poder entrar a esta industria pregúntenme qué de lo que estudié en mi carrera me sirve hoy para trabajar en la industria de los videojuegos cero estudien una carrera porque eso es lo que se debe hacer o por lo que quieren hacer si quieren verdaderamente entrar a esta industria o a cualquier otra sean estudiantes de por vida es completamente distinto por mí no estudien nada por mí salgan de aquí y no vayan a terminar ninguna carrera pero las horas nalga que ocupen a la hora de estar frente a su computadora en lugar de estar en YouPorn o en Facebook o en Twitter o en Minecraft o en Juegos Sociales sean estudiantes de todo esto y si son estudiantes de todo esto entonces no va a haber carrera que se les ponga enfrente y van a crear carreras solitas ustedes y van a ser modelos para que la gente siga diciendo qué chingados hizo Mark Zuckerberg que lo tiene hoy donde lo tiene o qué hacen los game designers que dropean la escuela que llegan a ser no solamente famosos sino multimillonarios no estudien nada si no van a ser estudiantes o estudien ni una carrera pero a la hora de salir a trabajar a esta industria o a cualquier otra si se quitan el chip de estudiar y de aprender por sí mismos de acumular las famosas las famosas 10 mil horas no va a haber industria que les ayude así que cuelgue quien me cuelgue no hay una carrera que te lleve a esta industria es una mentira absoluta lo que sí va a ser absolutamente vital es a qué le dedican tiempo frente a la computadora si quieren dedicarse en esta industria aprender computación aprender inglés aprender a programar aprender a usar maya aprender a dibujar a investigar arqueología a saber qué diablos es eso de ser un game designer etcétera etcétera a ir a eventos a pagarse un viaje a game developers conference a conocer gente eso no lo estudias en una universidad por dios santo ni siquiera una universidad o una escuela que te diga hay una oportunidad de negocio en México Mario y en América Latina y esa oportunidad de negocio es poner una escuela para hacer carreras de videojuegos si apretar botones estructuradamente para hacer desarrollo de audio chingón las hay por supuesto y mis respetos para esas industrias eso no te va a llevar ni te va a asegurar una chamba si no te quitas el chip más bien si te quitas el chip de estudiante ya te llevo la fregada esa es mi última interrupción ahora sí lo prometo ¿dónde estudiar? concuerdo en muchas cosas con Mario yo soy de la idea de estudien ¿por qué? porque muchas cosas yo también soy honesto de lo que hoy en día vivo lo que me mantiene trabajando en un estudio y de lo que yo me gano la vida no me lo enseñaron en la escuela pero hubo muchas otras cosas que sí me enseñaron que complementan y refuerzan esto que ahora sí me dedico cuando yo estaba estudiando diseño gráfico en la universidad nadie me enseñó nada de 3D ni de animación ni mucho menos de videojuegos tenía maestros que me bajaban puntos si usaba la computadora hoy en día yo vivo de esto sin embargo el conocimiento la teoría los conceptos los fundamentos esos sí los tengo muy 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 bien aprendidos y gracias a eso estoy donde estoy y creo que voy por buen camino donde estudiar no importa donde quieran solamente unos consejos consideren estudios con validez oficial lean el plan de estudios hay mucha gente que nada más se deja ir por el título de la carrera y no leen el contenido pregunten a otros alumnos de qué onda con esa escuela los profesores tienen experiencia eso también es importante y costos obviamente si no pueden pagarlo hay opciones hay muchas opciones ahí en el donde yo estoy trabajando en Slang Studio hay gente que estudió en escuelas públicas como el Poli como la UNAM son excelentes y la verdad se rifaron bastante cañón y hay otros que son de escuelas privadas pero aún así fueron por beca y todo y la verdad es la actitud lo que los hace estar ahí no realmente el de dónde vienen existe una carrera que lo enseñe todo ya lo dijo Mario muchos dicen que sí pero la verdad es otra ahí sí concuerdo es imposible que una carrera te prepare para todo esto no existe como tal eso pero yo sí soy del consejo de estudien lo dijo Mario ok no quieren estudiar una carrera no hay bronca pero de que tienen que leer de que tienen que andar checando tutoriales de que tienen que andar así repasando mil cosas eso sí nadie lo salva sí por supuesto ser autodidacto o sea ojalá que no nadie me haya malentendido yo me refiero a la conste que Mario dijo dejen la escuela yo lo escuché dejen la escuela si se van a convertir en alguien que sea chingón y que va a a agregar un valor encabronado no solamente a ustedes mismos sino a la sociedad así por favor vayan y dejen la escuela si no terminen una carrera pero mantén mi mensaje más bien y en ese sentido retomo mucho de lo que dijo Phil es manténganse estudiantes no importa que hayan estudiado no importa qué conocimientos que definitivamente refuercen si cuando salen en una industria tan exigente y tan cambiante como esta no se mantienen como estudiantes no va a haber manera de que el armen ese es un poco como ya mi mensaje más suavecito para que no me vayan a madrear saliendo de aquí nadie ok cómo encontrar trabajo que esto también ya muchos ya llegaron a este punto ya pasaron la escuela ahora es cómo conseguir chamba networking gente en serio la mejor forma de conseguir trabajo en algún lugar no nada más en videojuegos en lo que sea es conociendo gente últimamente en sitios en artículos en entrevistas gente de la industria dan el mismo consejo conozcan gente qué chido clavarse y aprender programar y gráficos y todo lo que sea pero en serio vayan y conozcan gente salgan al mundo vengan a este tipo de eventos convivan ¿por qué? porque no saben si la persona que está al lado a lo mejor la persona que llega aquí al campus para decir bueno mamá tienes papel de baño carnal ah sí toma hijo esa persona a lo mejor al rato dice ah este bueno fue el que me prestó el papel de baño oye tú qué haces yo tengo un estudio que es la neta vente conmigo eso puede pasar en serio y en ese sentido yo creo que es muy importante el networking es definitivamente el punto de partida a mí lo que me ha pasado un poco es después del networking porque hay gente que se sabe mover y es mister amigo y es gente que conoce a todo el mundo y sabe con quién y como que conoce a grandes rasgos y desde arriba como águila sabe los movimientos de la industria y hay gente hoy que conocí hace 5 años y que no sabía nada de la industria que hoy te sabe decir quién está en qué compañía qué está haciendo por qué lo está haciendo y es name dropper como dicen en Estados Unidos dice claro por supuesto yo conozco a Phil por supuesto es un chingón ¿quién no? etcétera etcétera una cosa es el networking que te permite decir hola soy Mario Valle déjame enseñarte qué puedo hacer y decir a ver qué traes mi hermano a ver si como te networkeas duermes esa es una cosa y otra cosa es el networking que al que desgraciadamente las culturas latinoamericanas tendemos mucho que es mucho ese bluff que no termina de como de amarrar y de cuajar porque a la hora de conocer gente es sí me prestaste el papel de baño pero número uno el papel de baño se deshacía no era de gran calidad número dos en realidad gracias fue un gesto amable enséñame lo que sabes hacer para ver si quieres estudiar en mi estudio entonces retomando lo que dice Phil por supuesto el networking y más en este tipo de industrias nacientes cambiantes insisto pagarse un viaje a GDC por ejemplo les puede hacer la diferencia y conocer gente y hablar inglés y decir oye yo soy esto y estoy aprendiendo esto pero a la hora de que los llame a alguien para decir a ver yo soy el estudio X en Timbuktu o en Venezuela o en Sudáfrica o en Estados Unidos y tú te presentaste y me latiste muchísimo y me diste una clase de lo que ustedes quieran técnicamente hablando mándame un demo a la hora de mandarles el demo ese networking les va a servir para saber a donde entregan pero entregan lo que realmente les va a poder creo yo ayudar a encontrar trabajo que es qué saben hacer qué nivel de aprendizaje tienen y qué tipo de resultados saben entregar y me imagino que a eso vas ahorita después de esto no te vuelvo a prestar papel de baño ¿dónde se puede hacer esto aquí? está la IGDA en México que ya están empezando a ver más capítulos por todos lados hay otro tipo de eventos Caloculta que es otra comunidad que también se dedica a promover esta onda y por supuesto en motordeljuegos.net pásenle pásenle llévelo ¿qué pasa para aquellas personas que dicen bueno ok yo ya sé a qué empresa quiero entrar yo quiero entrar a trabajar ahí y qué carajos tengo que hacer para entrar ahí ah bueno revisen por favor la sección de jobs o sea chequen qué ofertas hay disponibles y asegúrense de cumplir con lo que piden o sea no es nada más porque tengo ganas soy súper fan ya quiero entrar a trabajar les van a cerrar la puerta cubrir enviar su currículum su demo como bien comenta Mario y tramitología 101 o sea asegúrense de tenerlo todo identificaciones visa pasaporte lo que sea porque también se los van a pedir otra pregunta importante y pagan bien depende de donde trabajes es una empresa grande una empresa chiquita depende de la experiencia la trayectoria que uno puede tener la ubicación obviamente también es vital no es lo mismo lo que pagan allá que lo que pagan aquí entonces digo hay que acostumbrarse a esas realidades hay demanda sí y mucha aquí en México específicamente se buscan programadores después vienen productores game designers y profesores neta una de las grandes broncas que tiene el que no existan esos tres es por culpa del último si hace falta hay oportunidades es otra pregunta seguro que las hay crecimiento es una gráfica de uno de los análisis que desarrollé el año pasado a principios en los 90 2000 esa era la cantidad de estudios que había menos de 5 bueno que yo llegué a encontrar posiblemente había más pero nunca supe si había vean como la cantidad de estudios en México ha ido creciendo en el territorio nacional no nada más en el DF sino a grandes rasgos y vamos para ahorita ya estamos yendo para los 40 posiblemente más estudios de los que hay sobre todo porque cada vez hay más pequeños estudios chiquitos estudios INDI que están llegando muy muy lejos regiones estas son al menos de las que yo he identificado como de las más importantes que hay en el país tenemos 5 regiones Baja California Norte Nuevo León Estado de México Jalisco y Distrito Federal no quiere decir que los que no estén ahí adentro no vayan a poderla hacer claro que hay oportunidades sobre todo si son desarrolladores INDI que trabajan todo vía web se puede hacer pero al menos las mecas donde se están empezando a juntar todo esto es en estas 5 zonas ¿cómo has visto Mérida Phil? no sé con calor calorcito ¿no? no te lo digo porque yo conozco mucha gente hay mucho movimiento en Mérida no sé si ustedes están me han preguntado en la península está sucediendo también mucho sí ha llegado gente que me ha llegado pronto a preguntar oye que onda con Campeche y demás el problema no digo desgraciadamente tengo recursos limitados y no puedo andar yendo y viniendo todo el tiempo y luego dependo mucho de la gente de todos ustedes si conocen y saben de algo por favor compártanme esa información para que yo después se la role a todos pero sí sé que hay muchos otros lugares desgraciadamente luego no conozco a gente por ahí aquí por ejemplo un comercial patrocinado por Slank Studios mis empleadores estamos buscando gente principalmente programadores ahí tienen el correo para que puedan enviarnos su currículum y aquellos que ahorita digan yo si le entro acá y me siento bien en salsas aquí tienen al señor Andro Mirarrío estudio manager quien pueden ir con él y les hace ahorita una caladita para ver si es cierto que pueden o no este y bueno ya dejándoles nada más como tres minutos para preguntas alguna otra que tal buenas tardes yo soy Juan Manuel de la revista de la revista newbeats.vg y quería hacer la siguiente pregunta que tan caprichoso que tan caprichosa ha sido la la industria del videojuego aquí en México desde que empezó a haber presencia a nivel nacional que tan caprichosa ha sido en cuestión a la economía a los trabajos que ha presentado a todo todo ese tipo de de cosas yo te puedo hablar por trabajé en esta industria en México concretamente del 2000 del 98 si quieres con Atomics desde que se comenzó Atomics en ese entonces pero más concretamente desde que empezamos el Electronic Game Show en 2002 hasta el 2009 en 2006 abrí Electronic Arts y fuimos la primera empresa de videojuegos además de Microsoft Sony y Nintendo en tener una presencia Nintendo en realidad no tenía una presencia física pero estaba con un negocio muy grande a nivel América Latina entonces fuimos como la primera empresa y después de nosotros empezó a llegar Ubisoft y empezó a llegar THQ y empezó a llegar Konami etcétera etcétera no sé bien ahorita a lo mejor me puedes aclarar que quiere decir la palabra caprichosa con eso si lo agarro como lo estoy tratando de agarrar yo te diría que en América Latina y en México y de nuevo aprovecho el comercial para invitarlos de nuevo mañana voy a hablar específicamente de la oportunidad digital de América Latina siendo los videojuegos un poco voy a hablar un poco de esto pero bueno una adelantada es cuando una industria nace nunca estuve presente ni cuando nació la industria del zapato ni del vejuco aquí en México pero si cuando nació la industria del videojuego más que caprichos es un win y fail constante es un mira y aprende mira y aprende equivócate rápido levántate fuerte empieza a probar etcétera desde que yo trabajaba en el Electronic Game Show estuve muy involucrado en la parte de desarrollo muy muy involucrado cuando estábamos nosotros apoyando a varios estudios a través de la Secretaría de Economía con el desarrollo del primer concurso de desarrollo de videojuegos en ese entonces creando paneles para la IGDA y otras organizaciones que en ese entonces había en el 2003 en el Electronic Game Show en fin no estoy ajeno a la industria también de parte de desarrollo y para contestar la pregunta en ese sentido es más que caprichosa la industria del desarrollo ha sido absolutamente incipiente tú ya viste la gráfica que presentó Phil ahí y había cinco personas seis personas en 98 que yo conocí que estaban creando videojuegos hubo un estudio incluso que en el 2002 lanzó un videojuego al mercado y que desgraciadamente fracasó porque a lo mejor no era el mejor tiempo para hacerlo pero más allá de eso lo que sí ha habido muchísimo es ganas de aprender equivocaciones fuertes pero ese movimiento que cada vez más está creciendo y creciendo y creciendo las empresas grandes hoy no están en posición de decir ok Electronic Arts va a abrir un estudio en México para darle oportunidad a 20 personas o 50 personas a que hagan un clúster de desarrollo en el país no estamos ahí todavía lo que sí estamos creando y es algo que tuve la fortuna de poder empezar cuando yo estaba a cargo de la oficina aquí en México es quiero community managers quiero conocer gente quiero conocer gente que me ayude a llevar a las manos de los consumidores estos juegos que le entienda y que de ahí se mueva y a lo mejor antes incluso no nada más para Electronic Arts y aprovecho aquí para darle mi reconocimiento a este señor que está aquí que se llama Andro porque cuando yo di una conferencia por allá de los 2002 o 2003 hablando de videojuegos Andro era de los chavos como ustedes que se acercaba y que decía oye Mario yo quiero trabajar en esta industria ¿cómo le hago? y en ese entonces mi mensaje seguía siendo más o menos el mismo si no eres autodidacta no va a haber manera y hoy el señor es estudio manager de una de los estudios más importantes si no es que el más importante a nivel México con ya algunos títulos lanzados así que primero que nada mi reconocimiento para ti por esos huevos y por esa por ese ímpetu que has demostrado señor pero para que vean que se puede porque Andro yo conocí a Andro cuando terminé de dar una conferencia sobre el Electronic Game Show benditos caprichos en ese sentido que sigan ese tipo de caprichos porque son los que van a ser los que nos van a seguir haciendo crecer como industria no estamos ahí si tú quisieras decirme Mario no seas huevón abre un estudio de Electronic Arts aquí cabrón no se puede ahorita no están las condiciones dadas para hacerlo noticias pronto ven el viernes y empezamos a platicar yo le enseñé todo lo que sabe hola yo estoy de acuerdo con que la industria en México ha crecido mucho en los últimos años pero aún así pienso que estamos muy hay mucha distancia entre aquí Estados Unidos por ejemplo o Japón y quería saber como ustedes decían crees que el networking deberá sea la principal razón por la que aquí está muy pobre la industria de los videojuegos o qué razón es la principal este que piensas tú son muchos factores para que alguna vez yo le pregunté esto a una persona que considero un mentor le dije oye ¿qué necesita la industria que sea para que florezca en un país? son tres elementos vitales tiene que estar involucrada la academia tiene que estar involucrada la iniciativa privada y tiene que estar involucrada el gobierno todos con un acuerdo muy bien planteado yendo al mismo camino se ha estado trabajando en eso ha habido intentos antes sigue habiendo ahora los va a seguir habiendo pero también hay que entender esto una industria como la que hay en Estados Unidos la que hay en Japón y demás son industrias que tienen más de 30 años 40 años de existir o sea tienen muchas décadas en adelantos no quiere decir que no tengamos oportunidades las hay o sea incluso una de las razones por las que él está aquí es precisamente por eso hay muchas oportunidades no solamente en México sino en América Latina lo importante aquí es identificarlas y saberlas aprovechar y solamente para complementar yo te diría además de la distancia que hay en cuanto a desarrollo de industrias en Estados Unidos Japón Europa etcétera y América Latina o México en particular yo te diría lo siguiente para que exista la atención de la academia la atención del gobierno y la atención de la iniciativa privada existe un paso anterior que se gesta cuando güeyes como tú y como yo o como todos los que estamos aquí se convierten en disruptores ¿qué quiere decir esto? nadie estaría hablando de redes sociales en el mundo nadie pondría ahorita en los tres anuncios que me topé desde que llegué a México porque vengo de Toluca con cinco anuncios de industrias y de productos completamente distintos con los logos de Facebook y Twitter sin además poner su dirección pero no más nadie estaría hablando de Twitter y de Facebook nadie estaría hablando de lo importante de las redes sociales nadie estaría en la iniciativa privada o en el gobierno o en la academia hablando de la importancia de aprender redes sociales si no hubiera habido un Mark Zuckerberg si no hubiera habido un ¿cómo se llaman los creadores de Twitter? Beast Stone y todos estos cuates Gonzalo Sánchez también ser disruptor y eso se logra siendo ese como autodidacta del que hablaba al principio y cuando haya varios disruptores entonces el gobierno va a decir cabrón 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 a ver véngase para acá ¿qué está pasando con videojuegos y desarrollo? eso fue lo que pasó con nosotros en el 2004 cuando la Secretaría de Economía tenía el ProSoft y nosotros llegamos con el Electronic Game Show y le dije a Sergio Carrera oye Sergio está padrísimo que apoyes a empresas de la talla de Microsoft y HP y vaya empresas muy grandes que estaban siendo apoyadas a través del gobierno y de este fondo importantísimo que se llama el ProSoft fíjate que hay otro montón de empresas chiquitas y grandes que están desarrollando software pero software de entretenimiento y Sergio me dijo ¿qué es eso? pues videojuegos ah videojuegos a ver para no hacerte el cuento largo sentamos en ese entonces a más de 15 personas en una sola mesa y a partir del ProSoft aplicaron en ese entonces yo creo que 3, 4 para el ProSoft pero a partir de eso se creó el Promedia años después que se convirtió en un fondo de apoyo para multimedia y desarrollo de software de entretenimiento etcétera ese tipo de fenómenos son los que ocurren como lo decía Phil cuando la academia la iniciativa privada el gobierno empieza a ponerle atención a una industria porque en realidad hay gente con horas nalga productivas con enseñanza y chip de estudiante con autodidacta con ese chip autodidacta que en realidad empieza a ser disruptor entonces para que suceda eso más pronto se organizan pláticas y eventos como este donde trato de decirles tenemos que apurarnos a ser disruptivos ¿no? ¿quién habla? bueno primero Phil está igualito a tu avatar en motor de juegos pero igualito más que una pregunta era un mi foto un reconocimiento porque yo creo que tú eres de las personas que siempre he estado aquí haciendo que esto crezca que abren una taquería ya y van a hablar de videojuegos tú vas y motivas a la gente y les dices oigan aquí está la puerta y yo creo que has mostrado que en este momento a pesar que estamos creciendo todavía la industria está lo suficientemente abierta para recibir a más gente y creo que eres la muestra y quería darte ese reconocimiento gracias carnal y otra cosa este bueno mañana vamos a dar una conferencia en el Vercam sobre documentos de diseño y fundamentos de game design por si quieren yo soy el game designer de Chido Games y ahí nos hemos visto gracias bueno quiero agradecerles a todos por su asistencia y obviamente en especial a Gonzalo a Mario muchísimas gracias por estar aquí con nosotros un aplauso por favor aplausos 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 aplausos